buenos días hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en oneplus north ce 5g para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y aquí vamos a wifi y redes móviles aquí aparece zona wifi compartir conexión entramos en la pestaña y vamos a la primera punto de acceso wifi ahora desactivado entonces pulsamos aquí y estamos compartiendo el internet ya explico cómo funciona eso lo primero que tenéis que hacer antes de activar punto de acceso wifi es conectarse con otra zona wifi porque activando este punto no estamos compartiendo nuestro propio internet como datos móviles sino el wifi que ya había sido conectado con el móvil otros dispositivos van a necesitar el nombre de punto de acceso y la contraseña el nombre aparece aquí podemos pulsar y cambiar el nombre fácilmente y la contraseña está aquí también se la puede cambiar fácilmente hay que buscar escribir cualquier cosa aceptamos se desactiva y activa automáticamente y la verdad es que desde este momento como sabéis el nombre y la contraseña podemos desactivarlo aquí en ajustes y podemos ir a la barra del estado lo deseamos deslizamos hacia abajo dos veces y aquí buscamos sonar wifi pulsamos y en este momento estamos compartiendo wifi como antes pulsamos otra vez y todo se desactiva es todo muchísimas gracias por ver el vídeo